Cruz, las chicas son parte de la fundación y bueno, vamos a charlar con ellas un poquito todo el trabajo que realizan. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo están chicas? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están las chicas? Buen día. Bueno, gracias por haber venido, eh. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes también y a Radio Unlar, Multimedia Unlar. Por el espacio que nos brindan para poder difundir todo lo que es la fundación. Ana, ¿le hablan desde cuándo están con la fundación? Yo estoy desde el 2021. No, perdón, 2018. 2018. Tenía 21 años cuando empecé a ser parte y la fundación en sí abrió su puerta en el 2012 a nivel nacional y en el 2013 se abrió la sede acá en La Rioja. Bien, desde ese momento hay de manera permanente estudiantes que se alojan ahí. Cuéntanos un poquito cómo funciona la fundación. A nivel general, bueno, fundación sí es una ONG sin fines de lucro, no apolítica, religiosa. Todo lo destinado por las empresas privadas, por las donaciones que realiza la gente mes a mes, así se sustenta la fundación, así trabajamos. Tanto Mika como yo somos voluntarias a Donorem. Nosotros no cobramos absolutamente nada por hacer este trabajo justamente para que todo lo destinado a la fundación sea para los proyectos. Acá en La Rioja tenemos dos grandes proyectos que son los pilares también de la fundación, que son las residencias universitarias y el proyecto del merendero que ya les va a contar un poco Mika, que ya es referente, que se llama Si Puede. La residencia universitaria abrió sus puertas acá en el 2016. Bien, acá en La Rioja. Acá en La Rioja, sí. No están todas las provincias, ¿o sí? No, hay muchísimas casas. Este año se abrió una residencia en La Plata. Creo que hay 23, 24 casas actualmente, más de 800 chicos estudiando, tanto viviendo adentro de la casa, de las residencias, como también lo que nosotros denominamos residentes externos, que son chicos que viven en sus departamentos, que pueden pagarse aunque sea la mitad o el alquiler, y la fundación les brinda lo que es la mercadería, los apuntes, como que les da esa contención desde ese lado, pero no viven en la casa como los demás chicos. Bien. Esto de vivir en una casa, ¿no?, o ese sistema de residencias, que es bastante, bueno, digo, es bastante novedoso quizás el hecho de tener que compartir en un lugar con gente que no conoces y demás, pero bueno, no deja de ser, sin duda, una posibilidad porque de otro modo no podrían estudiar. Claro. El proyecto está destinado justamente a jóvenes que egresan del secundario, y que por cuestiones económicas o de distancia, porque muchos viven en pueblos donde tienen secundaria solamente, y si tienen que ir a estudiar en algún lugar, institución terciaria o en la misma universidad, les queda lejísimo, sería complicado. Entonces, la fundación les da la posibilidad de que puedan estudiar en grandes ciudades donde hay una gran oferta académica, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, que tiene tres residencias, Pergamino, La Plata, Casilda, hay un montón de resis, donde viven no solamente chicos del interior de esas provincias, sino también de otras provincias. Acá nosotros tenemos chicos que son de Mendoza, que son de Jujuy, que son de Santiago del Estero, de Catamarca, entonces hay muchísima heterogeneidad en lo que es también los lugares de origen. Micaela, ¿y cuántos chicos hoy están residiendo? Actualmente son... Veintiocho. Veintiocho chicos, veintiocho chicos. Veintiocho chicos. ¿Y cómo hacen los chicos para contactarlos a ustedes? ¿Cómo se genera esa relación, ese vínculo y ese pedido de ayuda también, no? Se hacen los anuncios a través de las escuelas rurales, van los mismos residentes, Manuel, que es el coordinador, avisando que justamente ayer se abrieron las inscripciones para las residencias universitarias, y también a través de las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, los mismos voluntarios compartimos por WhatsApp, entonces a través de ahí también que hoy en día, bueno, las redes sociales son... Llegan. Llegan a todos, a casi todos, y a través de ahí también hay mucha llegada, donde se completan formularios y luego pasan a una serie de entrevistas. Y en cuanto a los voluntarios, ¿cuántos voluntarios son? ¿Cómo van convenciendo a gente que destine lo más preciado que tiene uno, que es el tiempo, en, bueno, generar esta coordinación en beneficio de alguien, no? Sí, bueno, nosotros a nivel de sede seremos alrededor de 20, 30 voluntarios, que por lo general siempre va cambiando, ¿no? Porque hay algunos que la semana pasada una de las coordinadoras se fue a vivir a Tandil, así que le hicimos una despedida a la coordinadora de la RECI. Una menos. Claro, es una menos, entonces es como que va cambiando, no es siempre un número fijo, va oscilando, a veces hay más, a veces hay menos. La idea siempre es comentar desde nuestro lugar cómo vemos nosotros el trabajo del voluntario, ¿no? Que eso también lo charlamos en los encuentros nacionales, que se realizan todos los años, ahora fue en Semana Santa, donde nos reunimos, charlamos, tenemos actividades, talleres, porque nosotros también nos capacitamos para poder llevar esto a cabo, y es justamente hablar desde el rol del voluntario y de por qué hacemos lo que hacemos, o sea, ¿cuál es el sentido, no? Muchas instituciones brindan lo que es el asistencialismo, ¿no? Juntan cosas, mercadería, prestan apoyo escolar, de múltiples maneras. Nuestro trabajo es totalmente diferente porque son todos proyectos a largo plazo. Bien. Entonces, la residencia, la idea son contención, acompañamiento a los chicos, mantenimiento de la casa, Mika, que es referente del Si Pueden, que es otro proyecto, ellas se tienen que encargar de otro tipo de tareas, entonces la idea es que asuman ese compromiso de hacer algo, no porque lo hacemos, no porque, ay, soy voluntario de una fundación, sino por el mero amor por el otro, nada más. La empatía, lo que hablábamos. Es una casa la residencia donde están los chicos. Sí, sí, es una casa. Todos viven en el mismo lugar. Todos viven en el mismo lugar. ¿Qué pasa con las convivencias? Porque también, digo, más allá de que tienen la posibilidad afortunadamente de estudiar, que creo que es lo más importante, ¿no?, que se les brinden los recursos, también se tienen que bancar un montón de cosas, como convivir con un montón de personas que no conocen, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Al principio siempre hay conflictos, ¿no?, porque están lo que nosotros decimos los residentes viejos, que son los chicos que ya vienen, ya están en la casa de hace mucho tiempo, y todos los años nosotros tenemos ingresantes, chicos que han sido seleccionados en las casas, perdón, en las entrevistas y que van a las casas a vivir. Sí, los nuevos o las nuevas. Los nuevos, los residentes nuevos y los residentes viejos, y ahí primero es un conflicto de, bueno, que los nuevos se tienen que acostumbrar a las reglas de la casa, que ellos vienen del secundario, que vienen con la joda, que vienen con empezar a, ¿no?, asumir un rol de adulto ya, de universidad, de conocer. Y de convivencia, ¿no? Claro, de convivencia, que no tienen nada para hacer, porque al principio el cursillo es algo ameno, es tranquilo, los otros chicos que ya vienen con sus carreras están, tranquilos finales, que los cursados, que esto, que lo otro. Quemadísimo. Entonces, claro, hasta que se entienden, y bueno, los ingresantes ya entienden lo que es la vida universitaria, se calman un poco las aguas, pero sí es complicado. ¿Y quién viene a hacer el rol, no te digo de mamá o de papá, ¿no?, en la residencia, pero quién pone ahí las reglas un poco. Y, por lo general, hay dos coordinadores. Bueno, estaba Eugenia y Estrella, también, que le mandamos un beso, que seguramente nos está escuchando, Estrella, mi amiga. Y tenemos también una coordinación a distancia, que es de Mar del Plata, también, que es como que hace también de intermediaria, no conviviendo con nosotros, ¿no? Porque nos puede dar una perspectiva externa, desde la afuera, en algún problema, o algo que ella siempre, por lo general, Ana siempre viene desde Mar del Plata para acá, para las entrevistas, entonces, es bueno tener, digamos, como ese seguimiento y esa mirada también. Y bueno, ahí, cuando se presenta una problemática, se reúne el residente, se reúne el coordinador y el voluntario acompañante también. Bien. Algo importante, Micala, decían, este proyecto Yo Si Puedo se llama, ¿no? Si Pueden. Si Pueden, bien. ¿En qué consiste? Bueno, el Si Pueden es un proyecto de contención destinado para niños, niñas y adolescentes que busca crear un lugar de contención para los niños y también de un lugar de acompañamiento donde ellos puedan expresarse a través de actividades, actividades artísticas también. Y bueno, en este caso, en el encuentro de voluntarios, este año, en la capacitación, se van a incorporar unos cuadernillos que... A ver, mostralo. No sé dónde los muestro. Mostralo. A ver. Dame uno, yo lo pongo acá, frente a la cama. Un es manual para soñar y el otro es el diario de mis emociones. Bien. Donde esto nos va a permitir trabajar con los niños. Hay niños desde un año a 21 años, el mayor. En este caso, en la provincia, se realiza en el barrio Virgen del Valle. Bien. En el merendero que se llama Rincón de Luz. Ahí lo estamos mostrando. En la pantalla, quienes nos siguen por YouTube, estamos viendo este cuaderno. Bueno, los niños asisten ahí cada 15 días, ahora. Y nosotros somos más o menos 5 o 6 voluntarios los que asistimos a realizar actividades. Y, bueno, luego le servimos la merienda. Bien. Con respecto a este y en general, ¿no? A quienes ingresan a la fundación, sí. Preguntarles cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para estas entrevistas. Ya sea para quienes ingresan a la residencia o, bueno, para el programa, ¿no? Si pueden. O sea, me imagino que muchas personas deben querer ingresar, pero ¿tienen criterios de prioridad? Sí. El tema, para los chicos que quieren aspirar o quieren permanecer, entrar a la residencia, nosotros no nos fijamos en la nota, ¿no? En el promedio, si son abanderados. No. Tienen que ser menores de 25 años y, bueno, vivir en un lugar lejano que por cuestiones económicas no puedan solventarse. Lejanos a la ciudad capital. Claro, lejanos a la ciudad capital. Tienen que llenar un formulario, poner sus datos, ¿no? Completar con el colegio secundario, bueno, un montón de datos, de información que, bueno, luego a los entrevistadores se les facilita, ¿no?, a la hora de seleccionar, ¿no? Hay muchos chicos que, por ejemplo, quieren estudiar licenciatura en psicología. Bien. Acá nosotros, en la universidad pública, no tenemos esa carrera. Está en la privada. Pero, bueno, Fundación C siempre aboga por las universidades públicas, gratuitas y por los institutos terciarios, ¿no? Bien. Entonces, si hay alguien que, Billunión, por ejemplo, que quiere estudiar licenciatura en psicología, queda seleccionado para una residencia, para ingresar a una residencia, se le ofrece, bueno, está Córdoba, está, bueno, el abanico, ¿no?, de universidades en donde esté la carrera de psicología. Y, bueno, si tiene que irse a la resi de Córdoba, se va a la resi de Córdoba a estudiar. Claro, priorizando que sea una universidad o una institución pública. Sí, sí, ya sea terciaria o universitaria. No se les obliga también a determinada carrera, no. Ellos eligen lo que ellos quieran y lo que crean oportuno y por lo que han soñado, porque muchos de ellos son la primera generación de su familia que se reciben y que empiezan una universidad, ¿no? Ahora, vos me decís, bueno, no, nos fijamos en el promedio, pero ¿cuánto tiempo se les permite a los chicos residir allí? Sí, y cada año, una vez que ingresan a la residencia, cada año son las entrevistas académicas que se realizan, que les decimos nosotros, que son después de las mesas de finales, ¿no?, en donde se le hace un seguimiento, una evaluación, que es una charla, ¿no?, una entrevista, bueno, nos sentamos, están los coordinadores, el voluntario acompañante y el residente, en donde ahí se hace una evaluación. Bueno, a ver, si ya es estudiante avanzado de tal carrera, ¿cuántos finales ha rendido?, si ha rendido, si ha ido a clases, si no, me quede libre en cinco materias, ¿y cuántas cursas? Seis. Claro. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Hay un análisis, un seguimiento. Hay que tener un criterio que es muy complicado también, porque nosotros, bueno, hablo por los coordinadores, ¿no?, es difícil tener que decirle a un chico que se tiene que ir de la casa, ¿no? Pero ha pasado. Pero ha pasado, y sí, porque no cumplen los requisitos académicos o también por metas de convivencia, ¿no? Más allá de que la idea de que se puedan recibir, puedan cumplir sus sueños, es que también aprendan a convivir, es un proyecto de convivencia. Y muchas veces también se van por eso, porque no pueden convivir, no saben resolver un conflicto. La idea también es empoderarlos y ayudarlos a que en la vida adulta, en la vida laboral, también puedan resolver estos conflictos. ¿Y cuántos chicos suelen anotarse? Ponerle cuando abren las... Y hay un montón, más de mil, dos mil chicos en general, sí. Y terminan quedando, ¿ustedes tienen la residencia preparada para que convivan, eso, 30 personas? 28. La casa está equipada para 28. Entonces, bueno, a veces se liberan cupos durante el año, lugares, y bueno, ingresan los lugares que quedan... Que quedan vacantes. Vacantes. Bueno, por lo pronto... Este año ingresaron seis, seis chicos. No hay cámaras, o sea, si hay conflictos, así como acá dicen, decían los compañeros, es como un gran hermano sin fama. Es como, exactamente, es como un gran hermano sin fama y sin cámara, pero bueno. Pero bueno, una oportunidad sin duda para que puedan terminar los estudios, ¿no? Sí. Y en el caso del programa Si Pueden, ¿cómo llegan ahí a inscribirse y a recibir todas estas actividades? También a través de las redes sociales, se pueden comunicar, comentarnos que quieren ser parte, invitarlos a toda la comunidad a formar parte de este proyecto que es hermoso, tanto en residencias como en el Si Pueden. Son proyectos distintos, pero muy lindos los dos. Y esto que recalcaban a Laura, que el trabajo en equipo, la suma de cada uno de nosotros, hace que esta fundación funcione. Y que todos estos proyectos se puedan llevar a cabo y que todos estos jóvenes puedan estudiar y que todos estos niños puedan también tener su espacio de recreación. Y bueno, a través de estos cuadernillos también, facilita un montón, que digo hoy en día, quién se sienta a hablar sobre emociones y sobre soñar con un niño de cinco años, digamos. Claro, qué fundamental ese trabajo. ¿Recordá, Micaela? Estamos charlando con Micaela y Ana Laura de la Fundación Si sobre este trabajo que hacen con estudiantes y también con niños y niñas que funcionan en el barrio argentino, dijiste, ¿no? Virgen del Valle. Virgen del Valle. Sí. ¿Qué edades? De los niños. Desde un año a 20 años asisten los niños. Hay muchísimos niños. Mira qué bueno, acá me parecía, a ver si lo encuentro. También, bueno, que realizamos colectas también para el merendero o para invierno, de leche, de azúcar, de galletitas, de abrigo o por ahí alguna, festejamos los cumpleaños también de los niños en el merendero y por ahí hacemos colectas de golosinas, de tortas para hacer un festejo. Bien. Que bueno, si nos ven por redes o por la calle. Súmense. Su colecta es muy bienvenida, sirve un montón. El mínimo aporte suma muchísimo a la hora de servir la merienda en el merendero. Mira, qué piola lo que decía Micaela, ¿no? Digo, de hablar de las emociones, ¿no? O sea, está bueno. Poder gestionar las emociones. En las infancias y del impacto que tienen el día de mañana en un adulto ya, ¿no? Exacto. Y sobre todo. De no saber manejar. Acá le escuchaba yo, perdón que te corte. Me parece realmente sensacional esto. Las emociones, la ira, hablaban de cómo sanar, mira esto. Cómo sanar un corazón roto, decían acá, ¿no? Bueno. Y te ponen la... Digo, esto de sensibilizar y de hablar de los sentimientos, de las cosas que nos pasan a nosotros y de cómo manejarlos. Ahí estamos viendo entonces, en pantalla, estamos viendo este cuadernillo con el que trabajan Ana Laura y Micaela. Ustedes son estudiantes también, ¿no? Sí. Estudiantes. Estudiantes. Medicina. Ay, chicas. Yo le tengo un respeto enorme a la gente que estudia en medicina. Es mucho trabajo. Son muy fuertes. Es mucho. Es mucho. Bueno, gracias por toda esta información que nos traen. Y recordá brevemente, Ana Laura, la inscripción. ¿Hasta cuándo está? Bueno, las inscripciones a las residencias universitarias van a estar abiertas hasta el 31 de julio, inclusive. O sea que cualquiera que me esté escuchando, que sepa de alguien que quiere estudiar, que no tiene los recursos económicos o de distancia, puede hacerlo entrando a www.fundacionc.org.ar. Ahí hay un link para el relleno del formulario. Y si no, por las de redes sociales, Facebook o Instagram. También nosotros obviamente estamos todo el tiempo subiendo en las historias, en la publicación, para que también la gente nos pueda encontrar por ahí y completar el formulario hasta el 31 de julio. Luego después de eso, pasa a otra etapa presencial, donde son entrevistas que se hacen, test de comprensión lectora, no es nada del otro mundo, sino toda la parte psicológica y de lecto comprensión. Una entrevista piola. Claro, exactamente. Esto es tranquilo y de ahí, bueno, se van pasando varias instancias, ¿sí? Bien. Y luego se comunican para ver si han quedado seleccionados o no. Bien, gran trabajo que hace ahí la Fundación SIG con estas residencias universitarias gratuitas, con el programa Así Pueden, para, bueno, ayudar a quienes quieren seguir estudiando y no tienen los recursos necesarios. Por el momento se confirma que no va a haber cámaras en la casa de la Fundación SIG en los residencias. Sí, sí, no hay cámaras, no hay cámaras. Y no hubo todavía conflictos, por lo menos televisados. Por lo menos hasta ahora no, ¿quién sabe después? Mira, Ana, Laura tira ahí la punta. ¿Quién sabe después? ¿Quién sabe si terminamos publicitando acá? Gracias, chicas. No, gracias a ustedes. El pasado ya fue, el futuro anda a saber. Hoy es mejor. Hoy es mejor. Por la noventa y uno uno, en vivo y por YouTube, el magazine más presente de tu día a día. En auto. En bondi. En bici. O caminando. Como sea. Vamos con vos. Con los mejores artistas. La mejor música. Y los éxitos más quiteros. Radio Unlar, noventa y uno punto uno. Crecemos con vos. Transmite Radio Unlar en su frecuencia modulada noventa y uno punto uno. Canal doscientos dieciséis. Señal distintiva. LRJ trescientos siete. Con estudios centrales en el campus de la Universidad Nacional de La Rioja. Y estación transmisora en el Cerro de la Cruz. La Rioja, Argentina. Aruna. Asociación de Radio Difusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Comunicados. Si quieres desarrollar un proyecto, construir tu casa o cualquier tipo de obra civil de manera segura y eficiente. Contrata profesionales habilitados en el Colegio de Arquitectos de La Rioja. Llama al Colegio de Arquitectos de La Rioja y solicita el listado de profesionales habilitados para ejercer en el territorio provincial. Para más información, ingresa a nuestra página web www.youtube.com.